Mamá, eres un pavo real. Puedes estar escondida observando todo. Pero cuando abres tus alas, eres como un angel. Puedes brindar seguridad o miedo. Cuando salimos a la calle, vas contenta y orgullosa a la vez. Con tu abertura de plumas de colores, puedes atraer a muchas aves. Con tu abertura de plumas de colores, puedes atraer a muchas aves. Y pocas aves pueden entrar en tu mundo. Solamente un colibrí y un vampiro. Solamente un colibrí y un vampiro.